En este día Ya mis ojos no se abrieron No pude ver la luz de un nuevo día Perdí mis fuerzas, perdí mis alegrías Y estás sufriendo, ay la madre mía Al menos tú pienses que yo no fui muy bueno Que tu errores, perdónatelo luego Pero bien sabes que yo fui muy sincero Cuida a mis hijos, tú sabes que los quiero Yo ya me voy A la tierra prometida Me voy, me voy Es hora de mi partida Ya no estaré contigo más en la vida Si te falle, perdona vida mía Música En este día Yo ya no soy el mismo He descubierto el misterio guardado Yo solamente Me llevo tu recuerdo En mi memoria Lo llevo bien grabado Quiero que sepas que yo te amo en la vida Te di mis penas, te di mis alegrías A fin de cuentas Es la ley de la vida No estoy contigo, estoy a la deriva Yo ya no estoy contigo, estoy a la deriva Yo ya me voy A la tierra prometida Me voy, me voy Es hora de mi partida Ya no estaré contigo Contigo Más en la vida Si te falle Perdona vida mía Si te falle Perdona vida mía Perdona vida mía Perdona vida mía Gracias por ver el video.